Música Será mejor Que me haga toda la idea De que ya te perdí Que ya no soy Ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mi Mejor me iré Pero a nadie le diré A Dios pediré su mano y caminaré Es que a Dios Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás No dice esta imagen tuya que olvidarás Cagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Víctor Manuel Víctor Manuel Esa es Música Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mi Mejor me iré Mejor me iré Pero a nadie le diré A Dios pediré su mano y caminaré Este adiós Es el que he sentido más Como a ti Como a ti A nadie quise jamás No dice esta imagen tuya que olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Música Música